Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de los hermanitos Hola Lucas Hola Javier ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, voy a tapar la cama ¿Ah? Voy a tapar la cama Ya, porque aquí se puede ir al rucho muy rápido Ya, tápala con frazada, después ir con lo otro La sabana primero Ya, la sabana después de zafrar Si no, si no después te pico el cuerpo La zafrada Faltan zafrada Faltan cachalotes ¿Qué Lucas? Voy dejándolo ahora aquí ya, en el cofre Este grandito, no sé si quería algo Tenemos, tenemos Hacelo green, ya voy a hacer puente, hacerlo green Ya, 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 ya Ahí vamos Hacemos el puente así en diagonal Lento pero seguro Lento pero seguro ¿De qué te ríes? ¿Qué estoy poniendo también los bloques abajo? Sí, sí, me di cuenta Lo estaba pendiendo Hijo un mal gasto de bloques Lento pero seguro Ya para no perder el ritmo Necesito más bloques, ¿sí, Lucas? Me quedé corto ¿Tenís bloques? Sí, sí, sí Ya, bueno, bueno ¿Lo pones tú? Sí Cuidado ¿Qué pusieron? Ah no, tienen la mano Vamos Dale, loco, yo mato, vos Ojo, rompes la cana Loco, ya ¿Ya? Ya Yo te aviso, yo te aviso Salta no, salta, 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 salta Salta , rompe la cama, rompe la cama Rompe rápido la cama estaba rompiendo la cama ¿Qué? ¿Morí primero y apareciste primero? ¿Qué? Y aquí sale que yo morí primero ¿Cómo le rompiste la cama? ¿Qué estabas haciendo? Estaba rompiendo la lana ¿Y por qué no se rompió la lana? Iba muy... Picaba muy lento Ah, había trampa Ah, puede ser Viene, viene, viene Viene un lima, viene un lima Vuelve, o sea Atención, atención, atención Viene, viene, viene Tapa, 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 tapa ¿Se ve? Ah, retrocedió Va, 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 va Go, 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 go No, no, no Vamos, vamos La rompen, la rompen Ah, no, no, no Go, 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 go Ven, ven, ven Go, 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 go Ven, ven, ven Rápido, rápido Mata, gata, gata Me mató, me mató Ya, rompe, rompe Eso es Lucas está rompiendo Lucas está rompiendo Ve, ve, ve Rápido, rápido Tofaz, Tofaz Y sano, y sano Tan cerca, pero tan lejos Yo voy, Tofaz Ya Ok, me faltaban unos bloquecitos Nueva wave Nueva oleada No, no, no Eso, eso, eso Ya, creo que tiene Deja, hacker Porque mira Todas las kills Que lleva Creo que tiene Chas Nos mató a nosotros Y antes Mató a otras Tres personas Y había hecho Una fight alquilante Creo que lleva trucos Creo que nos estaba Pegando los dos Al mismo tiempo Creo Vienen, 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 vienen Yellow, 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 yellow Mata, mata, mata Eso, eso, eso No No, mi kill, mi kill Eso es Ya ven, vamos Uy, que se me caigo Venga Uhhh Pero los limas ¿Los limas se murieron? ¿Los limas se murieron? ¿Los limas se murieron? ¿Los limas? ¿En qué momento ¿Los rompieron la cama? ¿Dónde? No es justo No es justo No es justo Ya entonces A los red que tenemos Lado Que injusticia Capi Va a hacer el puente No, ve tú Pero hasta los limas aquí Los limas Ah, no, los hielos Hay un hielo aquí Tengo un hielo No, me quería hacerlo De la larga De la larga De la larga De la larga ¿La larga piña? O algo así Mmm, algo así No hay Ah, están viniendo A los red ¿Le metí un combo? Espérate What? No era tan noob Como se pensaba Estoy ahí, Lucas En cinco Cuatro Tres Oh Te estaba pegando a ti Oh, estoy ultra Me agachetadísimo Viene, viene, viene El amarillo, Lucas El amarillo por detrás El amarillo por detrás Es que no podía ir Tenía 17 horas Claro Porque el oro Es más importante Que la cámara Hay prioridades En esta vida Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Vienen ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Tranquilo Tengo una situación Bajo un tal Me habían robado Tengo una situación Bajo un tal Y a ver ¿A quién tenemos cerca Entonces? A los reds Tenemos que ir con mucha cautela De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vienen los yellows ¿Vienen? Sí, sí Vamos a por los reds mejor ¿No? ¿No? Ok Espera Espérate que viene el yellows Esperemos aquí Lo reventamos acá ya Aquí lo reventamos Esperamos que venga Y lo reventamos aquí ya Ahí viene, viene, viene Ven, ven, ven Ya, bueno Vamos, vamos, vamos Si ahorramos corazón Y todo Pero no se ponga ahí Guendingo, guendingo Guendingo, guendingo Guendingo, guendingo Está ahí Ahí Tú rompi Yo le pego ya No, no Tiene, tiene Tiene trampa, tiene trampa Ya ven, ven Yo le pego Le pego, le pego Le pego Pégame, pego Ya, ya rompe, rompe Guendingo Toma, toma Repartamos Reparte, reparte Ahí le tiré las cosas ¿Qué compró? Charmess Compré charmess Buena, buena, buena Ahí me gustan las cositas Esperate Voy a sacar un poquito más de hierro Para comprarme una firma Yo compro manzana, loco Yo tengo el doble ¿Quién queda? Oh, que alocian y los pink ¿Y esa que está allá de quién es? Bien Ah, no alcanzo Vamos, tenéis que ir al medio Voy a estar haciendo puentes por mientras Eh, a ver Verde Guendingo, guendingo, guendingo ¿Qué si yo no está ahí? Uh, justo Guendingo, guendingo, guendingo Guendingo, guendingo ¿Tiene que ponerle cuenta? Guendingo, guendingo, guendingo ¿A contar? Ah, mira, mira Está el pink, está el pink aquí Aquí está No, no vayamos, no vayamos Reventémoslo al tiro Lo reventamos Para acá está la lana pink No La lana pink Sino que Bueno, sí, huele la lana pink Pero es la base ¿Tú me entiendes? ¿Qué me disparas? ¿Tú? No Espera, espera, espera Puede ser una trampa, Lucas Puede ser una trampa No, vamos, vamos Viene el otro, viene el otro ¿No te volvemos? Sí, sí Sí, sí, huele a trampa Mira Huele a trampa No, sí, también pueden tener Firal Sí, sí, sí Tiene, tiene, tiene ¿O no? Ah, no, eran tijeras Y después vamos con Vamos con Invy Ajá CLB Por encima CLB ¿Cuánto de emerald tienes? Chico Hay un pink allá, mira ¿Viste el pink? Está ahí ¿Tienes cinco? Siete Ya Vamos a la base Red A la base red Ok Yo tengo ocho Serían diez Cinco y cinco ¿Eh? Espérate, guardémosla Y así nos vamos Full diamantes los dos No, compré Fatiga minera ¿Qué querís que ve? ¿Qué guay guarda? Sí Y después compramos Armadura de diamantes Para los dos Está bien ¿Faltarían dos solamente? ¿Dos emeraldos? ¿Cierto? Sí Esperemos que estén aquí Ah, no, hay emeraldos aquí ¿Cuánto se demoran? Cuatro segundos A un sucio pink Las agarró Ya tuve a la base Yo agarro la otra Yo agarro la otra Loco Bueno, aprovecho De darme toda la vuelta Así compramos Unas cuantas más Un pink Me voy a tener que enfrentar Un pink Ah, no, no Me vio, no, me vio Ahí hay un cien Está bien No me vio Corro, corro ¿O lo matamos? Mátemelo Ahí está Anda Mira, le vino el cien Por detrás No sabe qué hacer Ah, ¿lo mata a los dos? No, no, uno solo Pero igual fue, tío Hasta la próxima ¿Ya vamos a comprar Esas cosas o no? Sí Compraremos esas cosas O no Sí O sí O no O sí O sí O sí O sí O sí O sí No, no Sí queda Un poquito de tiempo Para Para el bucandino Yo pensé que Ibamos a ir Por la de esta No, está tan a ser Y lo mejor de todo Chicos Es que me robo el lot Ahora necesitaban Dos picos de diamante Ya Yo me compré uno Creo que no me alcanza Ahora algo No, nada ¿Cuánto de oro tení? Necesito Uno de oro yo Ah, no Necesito Más de oro Ah, me lo acabo de gastar ¿Tení dos más de oro o no? Uno más de oro Tenía tres Vaya Con cinco Ahora sí, loco Ay, me alcanza a pagar una poti Te vemos pagar una poti Ah, dame Dame una esmeralda Para comprarme una poción de índice Justo una Bueno, loco Eso es re grande Eso es re crack Ya pues Habrá que ir Lo que fin Aunque pudimos haber comprado una leche No, pero son cinco ¿Tení cuatro? No, no te quedan más Ya no importa Vámonos Vamos ¿A quién? ¿A los pink o a los cien? ¡Ay, esmeral! ¡Ay! ¿De abajo? ¿A quién vamos? ¿Vamos a los pink primero? Que ellos no tienen Ovi parecen ¿Vamos? Sí Pero ¿Dónde nos tomamos? ¿Aquí nos tomamos la poción? Sí Y yo Me la tomo Me la tomo Me la tomo Vamos, vamos Corre, corre, corre Tengo un corazón, Lucas ¿Te viene de por detrás? ¿Te viene de por detrás? Corre Muerto ¿Y el otro? Muerto también ¿No? Muerto Buena lugar Iban al medio Y recogemos Más esmeralda Sorre, pero loco ¿Ve? ¿Ve? Partidas del año ¡No! ¡Nah! Que fey Antes fue épico ¿Cómo los matamos? Una lástima que él La haya manqueado Ni tan épico ¿Por qué tú no tenías un corazón? Yo me hice la doble ahí Y ¿Cómo se llama? Y me quedaba un corazón Te compraste dos, ¿cierto? Bueno chicos y chicas Si les ha gustado el video Por favor Dale like Suscribirse Y activar La pulita Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima Te salió Gracias.